A Melina Romero se la vio por última vez el sábado 23 de agosto cuando iba a bailar y a festejar su cumpleaños al boliche Chancanab en San Martín. De acuerdo con las imágenes de las cámaras de seguridad del boliche, la joven llegó al lugar acompañada por un chico a las 23.24 de ese sábado y se retiró a las 6.46 del domingo 24 junto a tres o cuatro jóvenes. La búsqueda se lleva a cabo sobre el Arroyo Morón, el río Reconquista y los canales del Delta de Tigre mientras se realizan rastrillajes en terrenos baldíos, descampados y en el predio de la estación de trenes de San Martín. Por el hecho, hay cuatro personas detenidas, dos de ellas menores de edad acusadas del delito de homicidio agravado por violencia de género y el concurso premeditado de dos o más personas. En tanto, los otros dos, mayores de edad, ya declararon ante la fiscal a cargo de la causa, María Fernanda Villone.